La propuesta de no retirar las placas de vehículos que incidan en violaciones al reglamento de tránsito del Estado de Oaxaca es inconstitucional y viola la autonomía de la Ley del Tránsito Municipal de Oaxaca de Juárez, consideró el edil capitalino José Antonio Hernández Fraguas. Quiero anunciarles que como gobierno municipal estaremos presentando una controversia constitucional, lo hemos platicado con otros gobiernos municipales porque consideramos que definitivamente este artículo, concretamente ese artículo que tanto se ha venido difundiendo en una campaña publicitaria en los medios de comunicación, es un artículo atentatorio contra la autonomía municipal y violatorio, por supuesto, del artículo 115 constitucional que nos permite elaborar nuestros propios reglamentos. Sin embargo, yo lo he dicho públicamente, es una ley que fue aprobada por el Congreso del Estado y nosotros protestamos cumplir y hacer cumplir la ley, la acataremos, pero estaremos presentando esta controversia constitucional porque nos parece que definitivamente atenta no sólo contra las facultades y las funciones que tenemos los municipios, sino que violenta de una manera agresiva la autonomía municipal. ¿Qué ha pasado y qué se ha generado con la modificación de este artículo? Y debo ser muy claro con toda la ciudadanía. Se ha generado una especie de anarquía en la movilidad de nuestra ciudad y de muchos otros municipios. A partir de la gran difusión que un diputado promovente de esta ley ha hecho en los medios de comunicación, pues ahora los ciudadanos sienten que tienen el derecho de estacionarse en donde quieran, se han estado estacionando arriba de las banquetas, han estado ocupando lugares destinados para personas con discapacidad, se estacionan flajantemente en segunda y en triple fila, no están respetando las señales de tránsito, se pasan las luces rojas o no respetan el uno por uno como está establecido. Por lo anterior aseguró interpondrá una controversia constitucional ante el Congreso del Estado, de donde mandó la propuesta que hoy ha violentado la autonomía municipal y dado pie a que ahora estas acciones tengan como resultado un reflejo de anarquía y desobediencia, tanto que ahora los policías se han convertido en la burla de la ciudadanía. Y cuando son detenidos por algún agente de vialidad, pues se bajan, los ofenden, se burlan de la autoridad. Si esta ley continuara vigente después de la controversia constitucional y una vez que la Suprema Corte de Justicia decida si es aplicable, pues la verdad es que creo que hasta habría que desaparecer la comisaría de vialidad porque no tiene sentido que tengamos agentes de tránsito, que no tengan la posibilidad de convertirse en una autoridad para hacer valer las normas reglamentarias. Sin embargo, en sesión de Cabildo se propuso revisar esta ley y poner su denuncia para que se devuelva el poder en el reglamento del ayuntamiento. De no ser así, ellos seguirán acatando las normas, pero sí aplicarán las sanciones, sobre todo a vehículos que traigan placas de otros estados, advirtió el Edil Capitalino. Con imágenes de Daniel García, información de Deimo Sánchez, MVM Televisión.